Sin el amor de mi Jesucristo Mis pies respaldarán Sombras mi vida cumplirán Perdido me aliaré Yo necesito de su amor Fuerza me da mi buen Señor Sin el amor de mi Jesucristo He de morir con Dios Crueles tormentas mi vida sufrió La angustia me sofró Pero de pronto en mi gran amor Roto serenidad Dios contestó a mi oración Él alejó la tempestad Sin el amor de mi Jesucristo Él alejó la tempestad Él alejó la tempestad y la tempestad El amor de mi Jesucristo Él alejó la tempestad Gracias.